Muy buenas a todos y bienvenidos al Team Seto, el día de hoy yo Serena la asistente del canal, les traigo mi análisis de las últimas cartas reveladas del Duelist Pack 20, sé que me he retrasado un poquito con las noticias, pero más vale tarde que nunca jejeje, bueno sin más retrasos comenzamos. Y nuestra primera carta es, Dragón salido de ojos azules, justo lo que necesitábamos, más cartas de los ojos azules XD, y esta carta tiene los siguientes efectos. Si esta carta es invocada de modo normal o especial, puedes seleccionar un monstruo boca arriba y que tu adversario controle, este ve sus efectos negados. Ahora los Dragóncitos ojes azules, tienen su propio Efec Bailer, pero en este caso niega el efecto de forma permanente jejeje. Cuando tu adversario activa una carta o efecto, efecto rápido, puedes barajar esta carta en tu deck y, si lo haces, invoca de modo especial, desde tu deck, un dragón blanco de ojos azules. Solo puedes usar cada efecto de dragón salido de ojos azules una vez por turno. Este segundo efecto no lo veo tan útil ya que, me parece que solo podría invocar al clásico dragón blanco de ojos azules amarillito XD. En general esta carta está más o menos. Y nuestra siguiente carta es, Máquina de Bingo Go Go. Si se animaron a crear la carta Máquina de Bingo, me imagino que en algún momento, crearán también el avión dragón blanco de ojos azules que pilotea Caiba en el anime XD. Y tiene los siguientes efectos. Muestra 3 de las siguientes cartas en tu deck. Tu adversario escoge un al azar que añades a tu mano, y tú barajas las demás de vuelta a tu deck. Monstruo Ojos Azules. Mágica o trampa que específicamente liste la carta Dragón Blanco de Ojos Azules, o Dragón de Ojos Azules definitivo en su texto, excepto Máquina de Bingo Go Go Go. Solo puedes activar una Máquina de Bingo Go 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 por turno. Está en algo esta carta, ya que yo entiendo que puedo elegir 3 de una sola categoría, y que además no tiene la restricción de que sean cartas diferentes jejeje. Y nuestra siguiente carta es, amo de armadura completa, a la negra. Al fin después de tanto tiempo, tenemos nuevos refuerzos para los a la negra XD. Y tiene los siguientes efectos. No se ve afectada por efectos de otras cartas. Este primer efecto me está gustando jejeje. Cada vez que activa su efecto, un monstruo que controle a tu adversario, ponle un contador de cuña, a ese monstruo cuando ese efecto se resuelva, máximo 1. Una vez por turno, puedes seleccionar un monstruo que controle a tu adversario con un contador de cuña. Toma el control de este. Me parece interesante que los a la negra, ahora puedan hacer brain control, claro que ahora tomas el control permanentemente XD. Una vez por turno, durante tu end phase, puedes destruir todos los monstruos con un contador de cuña en el campo. Además de poder controlar a los monstruos de tu oponente, también puedes optar por destruir a todos los monstruos con un contador jejeje. Al menos a mi me ha encantado esta carta XD. Y nuestra siguiente carta es, a la negra, simul los vientos venenosos. Y tiene los siguientes efectos. Si no controlas monstruos, puedes desterrar otra carta a la negra en tu mano. Por el resto de este turno, no puedes invocar monstruos de modo especial desde el deck extra, excepto monstruos de oscuridad, y además pon un remolino oscuro boca arriba en tu zona de mágicas y trampas desde tu deck. Y después, inmediatamente después que este efecto se resuelva, invoca esta carta de modo normal sin sacrificar, o mándala al cementerio. Durante la end phase, manda al cementerio el remolino oscuro, puesto por este efecto y, si lo haces, recibes mil puntos de daño. Solo puedes usar este efecto de a la negra, simul los vientos venenosos una vez por turno. Esta carta tiene mucha sinergia con el deck, y en especial con el remolino oscuro, ya que vas a invocar esta carta y a buscar otro a la negra del deck. Lo malo es que solo obtiene mil seiscientos de ataque, pero aún así sigue siendo una carta decente, ya que muy probablemente lo termines usando solo para invocar a un sincro xd. Me hubiera gustado que el remolino oscuro no se vaya al cementerio pero en fin. Y nuestra siguiente carta es, a la negra, a usted el viento del sur. Y tiene los siguientes efectos. No puede ser invocada de modo especial. Cuando esta carta es invocada de modo normal, puedes seleccionar uno de tus monstruos a la negra de nivel 4 o menor desterrados. Invocalo de modo especial en posición de defensa. Esta carta es prácticamente un blizzard para los desterrados jejeje. Puedes desterrar esta carta desde tu cementerio, y después activar uno de estos efectos. Pon contadores de pluma negra, en un dragón de alas negras que controles igual a la cantidad de cartas que controla tu adversario. Técnicamente con esta carta podrías invocar al dragón de alas negras, al invocar un ala negra desterrado de nivel 4, pero de verdad vamos a tener que llevar ese dragón. Pon un contador de cuña, en tantos monstruos boca arriba que controle tu adversario como sea posible, máximo uno. Este último efecto guarda sinergia con Armor Master, que remueve los counters y reduce el ataque y defensa de los monstruos a cero, pero también con el nuevo sincro ala negra, del cual hablamos hace unos instantes XD. Y en general todo este nuevo soporte para los ala negra me ha gustado bastante, y espero que sigan sacando más soporte para ellos, y así poder ver a los ala negra una vez más en la escena competitiva jejeje. Y nuestra siguiente carta es, Cyberfaros, y tiene los siguientes efectos. Puedes invocar esta carta de modo especial, desde tu mano, sacrificando a un monstruo o máquina. También lo podrías invocar con One, for One XD, una vez por turno. Puedes invocar por fusión un monstruo de fusión máquina de tu extra deck, usando monstruos en tu mano o campo como materiales de fusión. Cuando tu monstruo de fusión es destruido en batalla, puedes desterrar esta carta desde tu cementerio. Añade a tu mano, desde tu deck, un Powerbomb. Solo puedes usar este efecto de Cyberfaros una vez por turno. Me encanta poder buscar Powerbomb, pero para lograrlo va a estar un tanto difícil jejeje. Y nuestra siguiente carta es, Fusión Cybercarga, Hechizo Rápido, y tiene los siguientes efectos. Invoca por fusión un monstruo de fusión en tu deck extra, que liste un monstruo o Cyberdragón como material, barajando a tu deck los materiales de fusión listados en tu posesión que controles o estén desterrados, pero tus otros monstruos no pueden atacar por el resto de este turno. Solo puedes activar uno Fusión Cybercarga por turno. Esta carta está interesante, si tienes muchas cartas removidas podría ser útil para invocar una fusión adicional e ir por el OTK a XD. Y nuestra siguiente carta es, Revolución Cybernética, y tiene los siguientes efectos. Sacrifica un Cyberdragón. Invoca de modo especial, desde tu deck extra, un monstruo de fusión que nombre un monstruo Cyberdragón como material, pero este no puede atacar directamente, y además destruyelo durante la end phase del siguiente turno. Solo puedes activar un Revolución Cybernética por turno. Está en algo la carta, probablemente optes por invocar a tu Cyberendragón, para defenderte, y lo mejor de todo es que como se va a mantener hasta el final del siguiente turno, podrías usarlo para atacar a un monstruo de tu oponente XD. Y nuestra última carta es, Dragón Cybereternidad, y requiere los siguientes materiales de fusión. Un monstruo Cyberdragón más dos monstruos máquina, y tiene los siguientes efectos. Tu adversario no puede seleccionar esta carta con efectos de cartas, y además este no puede ser destruido por efectos de cartas de tu adversario, si tienes un monstruo de fusión máquina en tu cementerio. Este primer efecto me gusta, lo malo es que solo tiene 2800 de ataque, aunque con sus 4000 de defensa está pasable jejeje. Si esta carta invocada por fusión, que controlas es mandada al cementerio por tu adversario. Puedes invocar de modo especial, desde tu mano, deck, o cementerio, un Cyberdragón. No está mal, ya que hay mucho de donde escoger XD. Puedes desterrar esta carta desde tu cementerio. Este turno, tu adversario no puede seleccionar monstruos de fusión, que controles con efectos de cartas, y además estos no pueden ser destruidos por efectos de cartas de tu adversario. Está interesante, pero a mí personalmente me hubiera gustado, que tuviera más ataque XD. En general me agrada bastante que le estén dando tanto soporte a los Cyberdragones, y espero que sea suficiente para verlos en la escena competitiva. Ya para terminar, le voy a mandar un enorme saludo, y un abrazo a, Mikautun, y a Matías Muñoz, por haber contestado la pregunta de mi anterior video. Y en esta ocasión voy a leer los comentarios. Felicidades pedazo de basura, que baja Crystal Wind, Sincro Dragón, con las Wind Beach, en cada duelo. Pues te diré que a mí me gusta ese combo, y la verdad me hubiera gustado evitar referirme a ti de esa forma, pero si a ti te gusta, será XD. Para responderlo a tiempo, tuve que unirme al lado oscuro, y respondía antes de terminar de ver el video, Wajajajajaja. Todo es válido en el amor, y en mis preguntas jejeje. Y si deseas que te envíe un saludo, lo único que tienes que hacer es contestar primero la siguiente pregunta. ¿Cuál es el arquetipo que más me gustó de este video XD? A partir de ahora le estaré enviando saludos a las dos primeras personas que respondan correctamente, y les recuerdo que cada usuario solo puede dejar una respuesta, si dejas más de una, aun si en ciertas no será válida jejeje. Espero haya sido de su agrado este video, y si les gustó comenten, suscríbanse, compártanlo y denle un like. Hasta nuestro próximo video se despide su amiga Serena del Team Seto.